El Enamorado 8 Bienvenida a Soledad Y una copa, una desilusión, una botella, una traición Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha perdido la ilusión Me emborracho con trago barato, a ver si me olvido de tu amor Quiero ser tan libre como el viento, quiero verla en tu pasión Me emborracho con trago barato, a ver si me olvido de tu amor Ya no queda nada entre tu y yo, ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato, a ver si se cura el corazón Ya no queda nada entre tu y yo, ya no queda nada entre los dos Me emborracho con trago barato, a ver si se cura el corazón Pienso, pienso, pienso en ti Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Pienso, pienso, pienso en ti Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad La noche no es la misma si no estás aquí En mi mente siempre tú estarás, y en mi alma no te quiero evitar Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad No sé a dónde ir sin tu amor Pienso, pienso, pienso en ti, en ti Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad Y seguimos haciendo éxitos, para todos esos corazones enamorados No importa, pienso que, a otro cariño nacerá Quiero que entiendas de una vez, que fue bonito pero no Que seas feliz, comenzaré lejos de ti Que seas feliz, comenzaré solo sin ti Embalado Más que una Magia ObvioENN Más que una Guión DFlow No olvidé lo que me bot건 la No olvidé No olvidé 1 Quiero entregarte Todo mi sentimiento Dando balazos a todo aquel que se considere su competencia Lodo y pala, retroceder nunca, retince jamás Amigo, quírpame una cerveza Quiero olvidar ese amor Quiero adelantar las mismas venas, olvidar Al control de los venos más buscados DJ Stamer Baila mi cumbia Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Para la música DJ ¿Te parece que empecemos así? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!